¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es muy excelente! ¡Ja, ja, ja! Aprender es más divertido. En la nueva casa matriz debiéramos tener una gran exhibición de autos nuevos, grandes. Sí, pero no te olvides de las ocasiones del León. Los usados garantizados también necesitan un gran espacio. Claro, ¿y ese piso técnico? Ah, muy importante, todo un segundo piso para poder atender con calidad y rapidez. Y abajo, Peor Rapid, el nuevo concepto de atención que optimiza el tiempo a nuestros clientes. Y una buena cafetería, la recepción y un ampli sector de repuesto y accesorios. ¿Ahí estamos con todo? A ver, eh... Solo falta un gran subterráneo y una buena fachada en cuanto a ellos. Eso es. Vicuña Maquina 1157. Más de 12.200 metros cuadrados a su disposición. Con todos los servicios en un solo lugar. Y la cantidad de servicios SOTA. En Belló. SOTA. Marca la diferencia. Comenzó Megabytes en Mega Johnson's, la feria de la computación. Impresora alta resolución 28.900. Además aprovecha exclusivo multibeneficio. Combo computacional con grabador de CD 389.800. Y al comprar con tarjeta Johnson's Multi-Opción aprovecha un 50% de cubo adicional. Visita Megabytes de Mega Johnson's, la feria de la computación. Lleva de un celular pre-vago con 25.500 pesos en llamadas comprando cualquier computador en seis o más cuotas. ¿Cómo es algo tan fácil de abrir y cerrar? Sí, las nuevas bolsas Ziploc Cierre Fácil son las únicas con cierre hermético deslizable. Fácil de abrir y cerrar por todos. Y sus alimentos conservan el sabor y la frescura. Con las nuevas bolsas Ziploc Cierre Fácil, todos encerrarán el sabor así de fácil. Ziploc, el sabor de hoy cuando quieras. ¿Qué es banda ancha para ti? Tener lo mejor sin pagar de más. Tener amigo en todas partes. Darles la mejor educación para que lleguen lejos. La Internet Banda Ancha te abre al mundo rápidamente. Cámbiate a la Banda Ancha. Cámbiate a VTR. Para prevenir el contagio de piojos cilindres, ahora hay una forma mucho mejor. Nuevo Zampú Soft Kill Nets Prevención. El zampú de uso frecuente que previene el contagio de piojos cilindres sin dañar el cabello. Ahora sí estarán protegidos con Soft Kill Nets Prevención. Laboratorios Andrómaco, calidad certificada. Aquí estamos con Rosana y sus ayudantes para hacer el desafío con el nuevo Ariel, con átomos activos. Niños, táquense los zapatos. Están tremendamente sucios. Dime, Rosana, ¿con qué marca quieres lavar los calcetines del equipo amarillo? Con... Vamos a ver. Estos los lavó tu detergente. Y estos otros los lavó el nuevo Ariel. No lo puedo creer. Quedaron súper limpios. Sobre todo los talones que son maltes que me cuesta tanto sacar. ¿Qué quieres que te diga? Me cambiaría. Rosana ya descubrió el nuevo Ariel con átomos activos. Ahora, descúbrelo tú. Cuando mi cabello está reseco, no quiero ni tocarlo. Me siento como un espantapaja. Hidratación revitalizante Pantene Probe. Su revolucionaria fórmula con provitaminas evita que tu cabello pierda agua y se reseque. Tan suave, no puedo parar de tocarlo. Pensaba que era imposible. Hidratación revitalizante Pantene Probe. Con Pantene, todo es posible. Mi concentración es la más poderosa. Por eso, una sola gotita como yo, y no un chorro, desengrasa mejor que otro. Como Don, un de por tres, termina costándote menos. Don, la gota que no se agota. ¿Te has cantar mientras navegas? Con Fui Cero, tu deseo se hace realidad. Porque te permite convertir tu PC en un espectacular karaoke para divertirte horas y horas cantando tus temas favoritos. Todo esto, sin ningún cargo fijo. Entra a www.fulzero.cl y empieza a disfrutar. Conéctate desde tu PC al 110-800-110-800. Fui Cero, la internet que deseabas. Despacito que se despierta. Uy, mira que lindo el tracito. ¿Viste la guatita? Sí, y que suavecita la cienita. Ella elige la suavidad del nuevo Les Anci. Ellos no dejan de disfrutarlo. Presentamos el nuevo Les Anci líquido cremoso con pH neutro. Para que la suavidad de tu piel se note. Nuevo Les Anci líquido cremoso. Uy, que suavecito sombrito. Son de mentira. Así, así no se puede. Si parecen estatuas. Pucha, yo les estoy pidiendo una cosa a ustedes y ustedes no la hacen. Bailan break dance. ¿Se hacen los calcheros? Ahora van a ver. No sabes el poder de absorción que tiene la nueva Nova Ultra. ¿Van a bailar o no van a bailar? Su exclusiva textura Nester encapsula los líquidos, logrando un máximo nivel de absorción y rendimiento. Nueva Nova Ultra. Nunca tuviste tanta absorción. Este jueves, después de la medianoche, Red Televisión hará subir la temperatura. Doce conejitas. Y por supuesto una chilena, tratando de convertirse en... Miss Playboy TV 2003. No se pierda la final de Miss Playboy TV, aquí en Red Televisión. Jueves, después de la medianoche, solo por Red Televisión. Invita Just for Men.